Por la situación actual, Gabriel Soto se refugia en su casa con sus hijas e Irina Baeva. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Y es que ante las recomendaciones que nos ha estado dando el gobierno por esta situación, el actor Gabriel Soto ha decidido refugiarse en su casa, pero obviamente no lo iba a hacer él solito. Si bien hace algunos meses era bastante difícil que sus hijas convivieran directamente con Irina Baeva, esta petición de la madre de las niñas, Geraldine Bazán, en una situación tan delicada como esta, pues las cosas cambian. Y es que en estos momentos ellos han tratado de reafirmar sus prioridades. Y es que al final de cuentas lo importante es estar a salvo, por lo cual Gabriel Soto no ha escatimado en cuidados. Geraldine Bazán ha hecho lo posible por estar en su casa con las niñas, pero en medio del ajuste de los proyectos que está realizando, la telenovela que está grabando y todo el relajo de agenda que tiene, ella ha tenido que recurrir al apoyo de Gabriel Soto, esto obviamente por el bien de sus hijas. Además de que necesitan proveerles seguridad emocional, la verdad es que ya es imposible limitar el contacto que ellas puedan tener con la novia de Gabriel Soto, Irina Baeva. Gabriel Soto ha indicado anteriormente que entre los acuerdos que tiene con Geraldine Bazán, ambos pueden colocar imágenes de las niñas en redes sociales, pero de todas maneras él ha optado por mantener a las niñas con un perfil bajo, y la verdad es poco lo que muestra de ellas, ya que sabe que la situación es difícil y él no quiere complicarla más. Aún así, en las imágenes que vemos en sus redes sociales, por ejemplo Instagram, se puede notar que tanto Irina Baeva como las niñas se encuentran en el mismo lugar. En ocasiones Gabriel Soto aparece haciendo uno que otro video en TikTok, ya sea con su hija mayor o conviviendo con su hija menor. Por ejemplo, Gabriel Soto nos compartió hace muy poquito imágenes de su hogar, donde él aparece bien acompañado de sus pequeñas. Además de sus compañeros perrunos, él al parecer sigue al lado de la naturaleza, como lo hizo mientras realizó las grabaciones de la telenovela Soltero con Hijas. Por su parte, Irina Baeva en su Instagram posó en traje de baño, pero ella indicó que se trataba de un viaje que hizo en Maho Beach, Philipsburg. Actualmente en la situación en la que estamos viviendo en el país, se han limitado los viajes de placer, y por lo estricto de los puntos fronterizos, ha sido definitivamente mejor no viajar al extranjero. Por lo cual, en sus historias de Instagram, Gabriel Soto nos publicó una hermosísima fotografía de su casa. Honestamente, no parece cualquier casa. Parece de esas fotos que tú te vas a la playa, estás en un hotel cinco estrellas, encuentras la mejor vista de todas, le tomas una foto y así. Así literal se ve la casa de Gabriel Soto. Y es así como muchos de nosotros quisiéramos refugiarnos con esa tremenda casa tan bonita. Hasta el momento las autoridades no han dicho que definitivamente no podemos salir ni siquiera a la alberca. Así que Gabriel Soto ha de estar pasándola bastante a gusto. Mientras tanto nosotros nos podemos relajar, pues, tomándonos una ducha con agua fría. Y es que a pesar de que Gabriel Soto estuvo alejado unos cuantos días de las redes sociales, Gabriel Soto reapareció para darnos un bonito mensaje. Gabriel Soto, como te digo, se alejó un poco de redes sociales. Sin embargo, en este instante que han sido momentos de reflexionar y de estar pensando bastante, él quiso retomar el contacto con sus fanáticos. Esto para compartirles un emotivo mensaje. Del mismo modo lo hizo Irina Baeva, quien apoyó las palabras de su pareja. Ya que en estos momentos ambos han decidido mantenerse en casa por la situación que se vive en el país. Y claro, el actor se ha mantenido completamente optimista. Y aunque su actividad en estas redes sociales ha sido muy poquita, ha confirmado que se ha mantenido al pendiente de todo lo que está sucediendo. Por lo cual hizo un llamado a sus seguidores a no bajar la guardia. Al pie de un video donde decidió retomar la comunicación con sus seguidores, Gabriel Soto mencionó, He estado alejado de las redes sociales últimamente. He estado alejado de las redes sociales en estos últimos días. Aunque muy al pendiente de todas las noticias que surgen, prácticamente minuto a minuto. Estoy totalmente consciente de lo que estamos pasando como humanidad. Pero también creo fiel y rotundamente en el lado espiritual. En el que se habla de la situación actual como factor que ha servido para sensibilizar a toda la humanidad, el actor compartió que se lo hizo llegar a alguien muy importante. Pero de todas maneras no reveló la identidad de esta persona. El protagonista de Soltero con Hijas reflexionó diciendo, No somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Es decir, somos seres eternos, espirituales y de luz. Para finalizar, él mencionó, Y sí, estoy tomando todas las medidas de precaución y estoy en total aislamiento. Por su parte, Irina Baeba escribió, Enfrentamos las dificultades en el mundo, siempre con buen ánimo y una sonrisa. Cuídense mucho. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Crees que esté bien que Gabriel Soto esté conviviendo con Irina Baeba y sus hijas en este periodo tan difícil que estamos viviendo en el mundo? ¿Y crees que Geraldine Bazan lo está haciendo porque definitivamente no tiene otra opción? ¿O porque definitivamente necesita la ayuda de Gabriel Soto? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.